Buenas tardes amigos de Hacker TV. Nos encontramos en la sede de Paypal en San José, California porque vamos a llevar toda la información de la innovación que está haciendo la empresa para hacer más fáciles los pagos, ya sea a través de internet, utilizando teléfonos móviles. La verdad está bastante interesante, así que quédense con nosotros para conocer más.